También nos viene a recitar unas poesías. Nacido el 26 de enero del año 1813, para que así nuestra patria ha de ser libre, nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera, o si no, se hunde esta isla, que viva Juan Pablo Duarte. Gracias. Los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando seremos unidos y osados, la patria sabemos, se vilestiran, o sea, somos los monstruos, somos hermanos. Patria querida, Duarte Quisqueya, gracias por darnos la libertad en tu tierra. Nuestro país, porque tengo una preocupación muy grande, porque nuestro país está en una esclavitud demasiado fuerte y tenemos que formar un grupo y se llamará la Trinitaria. Porque somos los miembros de la sociedad secreta, los Trinitarios. En el nombre de la Santísima Agusticia. La República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor, encuentro encarnados y azules, atravesado con una cruz blanca. Lamentamos que nuestra patria es de ser libre de toda potencia extranjera, o si no, que se hunda la isla. Nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, en el bicentenario, en el bicentenario de nuestro patricio. Recordamos, con mucha alegría, con mucho orgullo, con los buenos dominicanos que somos, a quien fue el ideólogo de la libertad de nuestro país. Hoy necesitamos hombres y mujeres, por eso la escuela hace alusión, recuerda con entusiasmo y con alegría aguantarnos de arte. Para dejar en todos ustedes la idea de que ser buen dominicano significa un buen estudiante, un buen hijo, un buen compañero, un buen hermano, un buen vecino. Y es así como Duarte sentirá la alegría y la satisfacción de haber dejado nuestra patria libre. Y espero que les haya gustado las poesías y los diferentes poemas que le hemos hecho hoy en, y muchas gracias. Espero que pasen el resto de día con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!